...se mueve y perfecto... ...y el sol está poniendo... ...y 10 de la mañana... ...esta es la ruta 29... ...con la ruta 29 vamos a ir hasta cruzar con la ruta 26... ...a un rato que la bajamos... ...mancho... ...no hay mucho tránsito a los cuatro... ...este es General Belgano... ...capital del río Salado... ...este es el acceso al mal diario de General Belgano... ...sobre la ruta 29... ...se mueve... ...bueno, mientras se la Safa... ...ce la Safa de la Leguna... ...se mueve... ...cuando se la Safa... ...con los derechos de cuantos del mal diario... ...a su vida... ...con los recursos... ...de la cohesiva... ...de la psicología... ...de la cohesiva... ...y recuerda... ...que es un precio giro... ...y para la cohesiva... ...para el mar... Esta es la entrada al pueblo de Ayacucho, sobre la ruta 29. Es el cruce con la ruta 50, que lleva a la ciudad de Ayacucho. Acá dice Ayacucho, 7 kilómetros, route 64, Mar del Plata, 161. Nosotros seguimos por la ruta 29. Está medio rubladito, fresco. Tránsito tranquilo, pocos vehículos. También 79, al alcance 97. Acá hay GNC. Y PS. Acá hay tropa granja de Ayacucho. Ciudad del Mercosur. Acá seguimos por la ruta 29. Y a lo lejos se ve en la serranía de Balcarce. La ruta 29. Vamos próximos al cruce con la ruta 26. Está numbladito y fresco. Y vamos comiendo paja frita. La zona de las serranías de Balcarce. Por todavía la ruta 29. Acá se nota que el terreno tiene como ciertas ondulaciones o cierras. Y por momentos aparecen campos sembrados de girasol. Acá se nota una bajada importante. La iglesia. San Antonio. Y a lo lejos se ven las tierras. Acá se ve en plantaciones. Estamos en la ruta nacional 226. Por ella seguimos hasta el cruce con la ruta 55. Y nos va a llevar a Balcarce y así continuar hacia Necochea. Esta es una zona ya de serranía. Y hasta lo lejos se ve la sombra de los cerros. Los cerros de Balcarce. Se nota que el cielo está nublado. Pero fresco. ¿Es una? ¿Es una fresco? ¿Es una fresquita? Sí. Ah, dale. Ah, dale. Ahí como se puede ver, hay siembras. Por ejemplo, como elegí la flor, le he ponido en el momento de la pared. Entradas a la distancia. Cabañas San Francisco, ahora. Se cruzan muchas máquinas distintas. Máquinas agrícolas, parece. Acá viene otra. Todas estas son las tierras de Balcarce. Estamos transitando todavía por la ruta 226. Próximo al cruce con la ruta 55. La que se ve adelante es la tierra bachicha de Balcarce. Esa ruta es mucho más transitada que la 29. Porque conecta con Mar del Plata. Todo un paisaje de serranía anticultivo. Acá ya ingresamos en la ruta número 55, que es la que nos va a conducir a la ciudad de Necochina. La ruta 55 atraviesa primero la ciudad de Balcarce. No hay muchas, muchas fábricas. La fábrica es la de Patrimonio. Y los tiros. Y acá se encuentra también el Museo del Automóvil de Salgio. La ruta está medio cociadita, pero es gigante, agarra la radio de los alcaldes. La serenía se observa en la ruta. Se existirán los urbanos. Acá se observan mifras que salen cerca de las terminales de Omnibus de Cañar. Son Toledo de la ciudad de Balcán. Acá estamos ingresando en la ciudad. La ruta está medio cociada. Parece que se observa bastante agua en el barco. El centro de la ciudad de Balcarco Es la ruta que se transforma acá en un bulevar Se observa en muchos comercios En el bulevar en el centro se sancionan los coches Banco de la provincia de Buenos Aires y un cajero en línea Tres de las principales de la ciudad de Balcarco Otro cajero en cuidado a parte de las coches La municipalidad de Balcarco En la ciudad de Balcarco La ciudad de Balcarco La ciudad de Balcarco Esta es la ruta 55, esta ruta nos va a conducir hasta la Ecochea, mejor ir hasta que nos encontremos a la 2.27 que entra aquí, que linda el coche. Allá está la Sierra de la Echaca. Allá está el autódromo con donde están presentes el reto, por esta ruta. Acá es un poquito angosta la ruta, Juan. Al lado del girasol, a lo lejos se observan que están regando y las cercanías de la chata. Seguimos todos arreglando algo. Estaban plantaciones de maíz. Estaban todavía a la jurisdicción de Balcán. Por la ruta 55. También se observan serranías. Paraje 3 esquinas a 4 kilómetros. Y plantaciones de papas. Ruta 55. Bien amarillo el ruido de Balcán. Bien amarillo el ruido de Balcán. Ahora estamos transitando por la ruta 227, que según dice el cartel, es una ruta que va a estar un poco en mal estado. Esta ruta directamente entra en la ciudad de Quequén y un kilómetro más adelante, Necoche. Estamos aproximadamente 25 kilómetros de Necoche. Faltan 25 kilómetros. Un poquito menos. Ahora llegamos. Estamos en Quequén. A 100 metros vamos a cruzar las vías del tren. Quequén, 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 quequén. Quequén, quequén. Fábrica de suéteres Portomoro de Necochea. La planta de celos subterráneos. Dirigieron aceite de carjil. Quequén, quequén. Estamos entrando en Quequén. Ya se observa naves marinas. Marcos. ¿Dónde están? No, los camiones, es que... La ciudad de México Esto es Kequén. Estamos transitando por la ruta 227 en jurisdicciones de Kequén. Acá vamos a cruzar el puente colgante que une Kequén y necochea. Si bien cruzamos el puente, tenemos que tomar a la derecha por una que se llama Jesuita Cardiel. Jesuita Cardiel, hasta la avenida 42, que sería más o menos, unos dos cuadros. Tomamos a la derecha, sí, unos dos cuadros, esa es la avenida 42. La avenida 42, tomamos otra vez a la derecha. Sí, le pasó de una explicación. ¿Ves? Acá está el puente colgante. Y señalizó hacia el puerto de Kequén. Vamos a cruzar el río, el río Kequén. Bienvenidos a Kequén. Acá está el río, mirá. Río Kequén grande, ¿eh? Un puente colgante. 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 Sí, bueno, los dos aquí del títol de Tito. Un puente colgante. Nekochea Nekochea